El Centre Pompidou Málaga alberga una nueva exposición temporal, el nuevo realismo sobre este movimiento artístico surgido en Francia a principios de los años 60. Así, un total de 19 obras de 14 destacados artistas franceses podrán visitarse en el museo hasta el próximo 25 de septiembre. La muestra permite descubrir esta corriente fundamental del arte de la década de los 60 a través de obras maestras procedentes de la colección del Centre Pompidou París de la mano de artistas como Armand, François Dufrenet, Hayves, Clay y Cristo, entre otros. El nuevo realismo ha sido inaugurada este jueves por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la Edil de Cultura, Gema del Corral, el director del Museo Nacional d'Art Modern, Bernard Blistene, el responsable del Centre Pompidou París, Denis Berthomier y el de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos culturales, José María Luna. Gracias.